Señores, el día de hoy venimos con un nuevo video en Modern Warfare 3. Venimos a desbloquear lo que venías al salir siendo la semana número 7 de este maravilloso juego que más ganas te van a sacar que otra cosa. Por lo que vamos a hacer los desafíos. Ya supuestamente había empezado a grabar, pero me he dado cuenta que el micrófono no estaba grabándose, entonces todo lo que dije no se grabó. Para nada. Mierda. Bueno, en resumen, básicamente, esta semana 7 se supone que iban a salir lo que venías haciendo las espacias duales. Sin embargo, Sledgehammer, que vendría a salir siendo el coproductor del mismo juego, dijo no. No van a salir por temas de gameplay de Black Ops 6, que pues está actualmente disponible. En este caso, verdad, cuando estoy grabando este video no está disponible, sino pasado mañana va a estar disponible el día 6. Entonces, yo grabé este video el día 4, el día 5 se estará subiendo y mañana, que sería el día 6, estará la beta gratuita. A partir de las 10 de la mañana ahora México, recuérdalo. Bueno, 11 por ahí. Póngale el 12 de la tarde ya en plan, ya está disponible. Esta va a ser una open beta, por lo que todo el mundo va a poder jugar y van a haber más gente. Y bueno, se va a hacer un desmadre total en pocas palabras. Dicho esto, pusieron lo que es la semana número 7 como esta recompensa de acá. ¿Vale? La polemoid. Fortificado. Entonces, esta arma en sí no iba a estar disponible esta semana 7, sino la semana 8. Pero lo cambiaron por ese tema de Black Ops 6. Por lo que las espas van a estar el día, en la semana 8, que pues porque no va a haber nada de contenido, no va a haber nada de Black Ops 6. Entonces, para que la gente juegue, pues bueno, te la pongo ahí, ¿vale? Lo que estaba diciendo hace rato, referente también en el video que grabé y que no se escuchó el audio, es que las misiones serían todas estas. 25 bajas de operador, asesinados por la espalda, que pensaba yo que iban a ser, digamos, remates, pero no. Son literalmente golpes por la espalda. ¿Qué se puede hacer? 25, no, 15 bajas de operador con un arma secundaria. Esto puede incluir desde lo que son los lanzadores, las empuñaduras y lo que ves haciendo los, digamos, pistolas, por así decirlo. En este caso, 15 bajas de, no, 10 bajas de limpias con la mina de hierro, tanto en subfusiles como en rifles de asaltos. Esto significa que no te hagan daño. 3 remates, por así decirlo. Esto, si lo queremos hacer, lo podemos hacer. 15 bajas de operador después de recargar los subfusiles. Un poco simple, pero también un poco complicado. 15 bajas de operador a operadores que te mataron, básicamente. Eso sí está complicado. Y 3 bajas de operador después de cambiar de un arma reciente. O sea, es que realmente, hacer el cambio. Yo voy a decir que la anterior semana fue lo que es la Valve 27. Por si no lo has visto, te estaré dejando aquí arriba una pestañita en la que podrás acceder a ese video. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué show. Con esta... Con esta cosa, que, bueno, el ping es lamentable. Otra cosa que tengo que notificar es que me dieron XP 73782 y 6616. Supuestamente esto es por haber jugado el Early Access de Black Ops 6 y que estaba configurado y que no sé qué. Una cosa bastante rara, la verdad. Entonces, vamos a usar los subfusiles con mira de hierro, ¿vale? Entonces voy a usar este modelo de arma, ¿vale? Y no sé por qué el juego se ve realmente rarísimo, ¿sabes? O sea, se ve raro, no sé. Como que los modelos de arma están más bajos, por así decirlo. Me tengo que volver a acostumbrar a la movilidad de este juego porque no, no tengo... No tengo, no tengo... ¿Cómo se llama? A la mierda, weón. No, no, no logro... No logro... Vamos, se le dice, no logro tratar de acordarme cómo jugar, weón. What the fuck? Es que mira... No sé por qué... Pero no puedo correr, what the fuck? What the fuck, amigo? ¿Qué pedo? Hola, buenas tardes. Ni tecleando alguna loquilla ahorita, ¿eh? Y no corre, weón. Mira. What the fuck, amigo. Ay, pues esto me desloqué un camuflaje ahorita, weón. ¿Qué pedo, weón? Creo que voy a tener que reiniciar el PC, loco, porque esto no corre, weón. Esta cosa no corre, loco. No corre, what the fuck? Está rarísimo, weón. Empezó... Empezó desde que... Desde que el juego anda... Anda algo laco, weón. Ay, sí, lo maté, weón. Ok, tres bajas de operador. Yo pensé que eran cinco, what the fuck? A ver. Ah, diez bajas limpias con la mira de hierro, vale. La mira se completó de cero. Recargamos. Loco, what the fuck, amigo Esto está What the fuck Hueón, después de jugar Black Ops 6 Te deja con una Con una cosa en tu cabeza Que te confunde, la verdad Te confunde bastante las cosas aquí Entonces imagínate, loco No los veo, eh, ya te digo yo What the fuck, amigo No sé qué está pasando con mi PC, wey Pero está loco ahorita, eh, no puedo jugar bien Toca reiniciar, wey Loco, no los veo, what the fuck What the fuck, amigo, no los veo Madre santa de loco Esto está rarísimo, wey Hueón, no me puedo mover A la mierda, loco El hecho de que aparezca y ya me estén dando Un disparo al cuerpo Por alguna extraña razón Imagínate Estos spawns están algo raros, la verdad Espero Ah, no, mierda Espero no esté No le esté copiando Literalmente ahorita El juego Literalmente a Black Ops 6 Con sus spawns super locos Esa es una cosa que ahorita Era De las cosas que De todo el mundo Estábamos hablando Madre mía, ese wey Ese boludo A la mierda Ni me de chanceo A ver Es serio, siento el muñeco Bastante, bastante raro Loco, ni puedo disparar ¿Qué pedo? Si no hay maldito campero Al lado mío, wey Esa cosa tiene hasta menos balas Madre santa ¿Cómo que está caminando Mi personaje? No sé, está raro esto Literalmente hablando What the fuck Eso sí está rarísimo, amigo No, sí, está bien raro Siento demasiado lento El personaje No sé por qué Siento demasiado lento El muñeco, señores Ayuda What the fuck, amigo No, hasta eso O sea, siento como Si estuviera andando así Y siento que hasta el mismo muñeco Se me atora, wey What the fuck, amigo Esto no tiene sentido, loco Le hice la kill de la victoria, señores Madre mía, wey ¿Qué pedo con esta madre? Está raro esto, wey Está raro, wey A ver, aguanta, aguanta, aguanta Aguántate, aguanta Aguántate, aguántate Quiero ver el What? Como que tengo un delay Está rarísimo esto, señores Yo nomás digo Está rarísimo esta vaina Entonces, nos hacen falta Veinticinco bajas asesinados Por la espalda Esto en cuenta Ya sea con cuchillito Con arma En todo lo que vi Ah Siete operadores Que me mataron Bueno, lo estoy haciendo sin querer Y bajas de operador Después de recargar Con sus fusiles Que eso está Está raro, la verdad No te voy a decir que no Está raro Ahora sí Ya siento que el muñeco Está como que corriendo Un poquito Que se yo Demonios Hola, verga Enemigo asegurando Bravo Shit Sí, es una cosa Una cosa que no es un secreto Para casi nadie De los que De los que jugamos Black Ops 6 Y es que ahora Se siente el juego Demasiado lento Loco What the fuck ¿De dónde salió, weón? La pinche arma Me cubrió su cabeza Otra, wey ¡Suscríbete! ¡Estamos tomando alfa! ¡Estamos tomando a Charlie! ¡Enemigo tomando alfa! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Hetro! ¡Asegurando objetivo Alpha! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Discis del crucero en espera! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Estamos tomando alfa! ¡Farbeo estratégico listo! ¡Bien! ¡Discis del crucero aliado! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Obsjetivo para la punta! ¡Asegurando un truco! ¡Ay Dios mío! ¡Bien! A la mierda esa granada weon, que pedo Me encanta el cuchillito cuando hago eso wey No haber visto para salir Adios santo El mejor de su casa literalmente hablando Ya no se sintió tan raro literalmente el juego, es que no se que pedo con el FCR3 wey, no tenia adjetivo de alguna manera wey Puedes saber que show Por la espalda Por la espalda Llevamos 11 de 25 Se acaba de dar una vuelta el woods Se acaba de dar una vuelta el woods, que pedo Que clase de jugador es este señores Que se la pasa en una esquinita campeando Bueno, no digo lo mismo de mi compañero verdad, pero Que clase de jugador se queda literalmente aquí weon WTF El primero Me lo cancelo al mismo tiempo weon, que pedo Ya está confirmada Ya está confirmada Vuelvo tu compañerito Adiós, adiós, adiós A ver... No hay desesperado compañero Ay por la espalda perro Bien, es que todos vamos aquí agarraditos de la mano también lejos A ver Increíble que le di un cuchillazo y no lo mato Ocupo un asesinato más señores Denme la posibilidad por favor No los maten Es que lo ven y le disparan weón Les ven y les disparan weón Hacían falta 3 kills y una sola de los asesinatos wey Que pedo Madre mía loco Madre mía loco lo que se arma por acá Oh dios santo No Hostia con el escopetero Joder Joder, quería hacer un asesinato y no se... No se por qué Ojo No se por qué Pero tengo un pequeño problema con el Windows 7 He decidido reiniciarlo weón Pero ya está a la verga. Ya está, loco. Y si creen que voy a hacer un gameplay de... Del arma, no. Están muy equivocados, señor. Hasta aquí lo tenemos. El sucio, dicho. Polemute. Que me ha costado, eh. No te voy a negar, es bastante, bastante... ¿Cómo se llama? Bastante estable, ¿no? Bueno, regularmente estable, pero... Ahí está. Hasta aquí el gameplay, señores. Espero que les haya gustado. Si puedes ir regalando pulgar arriba, comentar y suscribirse para más videos así. Yo voy a reiniciar el PC porque tengo unos problemillas. Y procederé a editar ese video. Bueno, claro. Ya lo estarán bien en YouTube porque ya lo habré editado y habré hecho todo esto, ¿verdad? Entonces... Sin más, gente. Recuerden que la beta abierta estará disponible mañana. Por lo que... Les aconsejo yo, personalmente, que ustedes lo testeen y lo juzguen bajo sus propios méritos. Sus propias opiniones. Porque... Podríamos escuchar varios videos acerca del Black Ops 6 de todos los youtubers. Y todos, en específico, siempre te van a decir que el skin base matchmaking. Que lo que es el Omni Moment y lo que es una barbaridad de las cosas nuevas que quieran implementar. Que luego, al final de cuentas, nadie usa, ¿vale? Entonces, ustedes juzguenlo. Y espero, de corazón, que en todas las partidas que ustedes jueguen, no les toquen camperos como a nosotros. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!